Se van recorriendo, por favor, a los que van a estar llegando, a los que van a estar llegando, o se le pido a los que van a estar llegando, y a los que van a estar llegando, un poquito de regreso para las caninas y para los que van a estar llegando a los que van a estar llegando. Muy buenas noches. Dicen que los bienes nos mandamos a refugiar el discurso, y esta es la noche que les damos, uno prenda todos juntos. Esta noche, en el primer caso, en la mesa de la derecha, en partida, por la elegancia, de una calcana mexicana. Muy buenas noches. Luis Antonio García Calixto, damas y caballeros, con ustedes. Fuertes los aplausos. La rosa de Guadalupe, miren nomás. ¡Ay! ¿Y esa rosa? Muy bien. El aplauso, damas y caballeros. La catrina mexicana. Y ahora, invitamos a Sandra Luz Hernández Gutiérrez, al frente del jurado. Yo no sé ustedes, pero la veo y luego, luego, me imagino el corredor gastronómico de la marca. Le pasamos el micrófono. ¡Qué olé, cabrón! Donde quiera te cuelan, güey. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mira, tú hemos sido inspirado en la falda de la Catrina Garancera, de José Guadalupe Pasadas, una falda corta estrena. Y es una inspiración de la diosa La Huichichi. La Huichichi, pues. Es la esposa de Calo. Representa la abundancia de las aguas y también representa a los que murieron en ellas. Ella toma sus almas y se los lleva. Por eso mismo, mi atuendo tiene diferentes elementos marítimos en él, así como alas, elementos de peces.